Y cuando le pidieron cuentas sobre su jefe de defensa civil, que tiene una denuncia por violación, dijo que no era el momento de tratarla, ¿no es cierto? Y cuando le pidieron cuentas, bueno, dijo que la culpa era de Vizcarra, de Zagasti, de Villarán, del Espíritu Santo, de todo, menos de Castañeda, que ha gobernado Lima, 12 años, el que más ha gobernado, y que en realidad él no podía hacer nada, pues. Acá, 11 segundos de su respuesta. No, quiero decirte lo que encontré, porque es justo saber que uno encuentra. Si uno encuentra a una Muni, que no tiene un mango, que está quebrada, que tiene cero de caja, entonces no jodan, porque está bien, ya. Tengo un mango, cero caja, no jodan. Sabía perfectamente a qué entraba.